Cuando recuerdo tus besos Siento que aún estoy viva Aunque es amor prohibido Llenas mis noches, mis días Sé que mi hogar es valioso Pero hace tiempo está lleno de hastío De los brazos de mi esposo No recibo nada, solamente es frío No me culpen si tengo un amante Es que en mi hogar solo encuentro desprecio No me culpen si tengo un amante Si busco consuelo en otros besos Los hombres tienen la culpa Que uno también los engañe Con el tiempo ellos se olvidan Que uno siente y quiere detalles No me culpen si tengo un amante Es que en mi hogar solo encuentro desprecio No me culpen si tengo un amante Si busco consuelo en otros besos No me culpen si tengo un amante Es que en mi hogar solo encuentro desprecio No me culpen si tengo un amante No me culpen si tengo un amante Si busco consuelo en otros besos